El club Cati realizó una rueda de prensa para dar a conocer el lanzamiento de tres válidas de automovilismo este 23 y 24 de agosto en el Autódromo de Yahuarcocha. La próxima competencia abarca tres tipos de modalidad. Tenemos lo que es la sexta válida del Campeonato Nacional de Circuitos, la tercera válida del Copacati y la cuarta válida de autos clases. Ya que vamos a tener, como dijo nuestro presidente, alrededor que hemos conversado de unos 80 vehículos en pista, hemos diseñado desde el día de hoy, tenemos lo que son las prácticas controladas. El día sábado es netamente competencia, exclusivamente competencia. Y el viernes, como les digo, prácticas, calibraciones y reconocimiento de pista. En cuanto se refiere al costo, las detradas están en dos dólares. Los directores del evento invitan a toda la ciudadanía barreña a disfrutar de este espectáculo. Para Inbabura en línea, Melanie Potosí.